La localidad de Guardo de Palencia Somos aquí, somos mineros, estamos reivindicando nuestro puesto de trabajo y lo que reivindican los demás Una lucha por que la minería siga adelante ¡Guerra! 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 Bueno, pues soy minero de la cuenca del Bierzo y estamos aquí para reivindicar nuestros derechos Solo queremos trabajar, no queremos nada más Y toda esta gente que hay aquí reivindica que las cuencas estamos vivas y que vamos a dar por culo hasta última hora Venimos del Bierzo y venimos a reclamar un puesto de trabajo Ya que nos quieren quitar el que tenemos Y si no que arreglen la situación Que para eso venimos aquí, a reclamar una solución al problema del carbón Yo me llamo Orsenio Cendo Martínez y soy de Cangas de la Arcea, de una cuenca minera de Asturias Y estoy aquí por la lucha del carbón, que no se acabe el carbón, que es nuestra vida Somos de un pueblo de Teruel, de Ariño Venimos aquí para que no nos recorten en las comarcas mineras Porque tienen mucho para recortar, en muchos chorizos que son todos los políticos Y no que nos recorten a nosotros, que se cargan todo el teruel Pues soy María Jesús Pérez, vengo de la cuenca minera del Nalón Aquí tengo a mi cuñado que fue minero Y quieren acabar con todo Entonces no estamos dispuestos y vamos a luchar hasta el final Si hay dinero para la iglesia, que hay dinero para la banquia, tiene que haberlo para la mina Y punto pelota Bueno, pues estoy aquí para que los vietos puedan tener un futuro agradable Porque de la forma en que está comportándose este gobierno Es posible que Asturias siga adelante Esperamos, ya hay que manifestarse y hacer lucha Hasta el momento que se pueda llegar ¡Apruebios! 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 ¡Nacionalización! Hay unos compañeros encerrados en el Pozo Santa Cruz, en el Pozo Candín y en el Pozo de Ayer Y esos compañeros y sus familias en estos momentos y durante el tiempo que llevan encerrados Están sufriendo mucho más que nosotros Tenemos que luchar todos enfrente a estos señores que están ahí Que nos quieren desmantelar todo lo nuestro Y a las comarcas mineras vamos a seguir dando caña Quieren cerrar el carbón y dejar las comarcas mineras como vietos Esto no se lo vamos a consentir Núo y núo y nudo ¡Apruebios! 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 ¡Vinero! ¡No he grabado! ¡Aquí está! ¡Venco, diré! ¡Que somos 5-6! ¡No hay pan para tanto chorizo! ¡Aquí están! ¡Estos son los que sacan el carbón! A ver los peronistas, ¿qué os parece esto a los peronistas? ¿Qué os parece a los peronistas? ¡No recortan o qué! ¡No recortan! ¡No recortan a vosotros! ¡No recortan! ¡No recortan a vosotros! ¡No recortan a vosotros! ¡Os han de comer! ¡Somos lineros! ¡De aquí no nos movemos! ¡Aquí están! ¡Estos son! ¡Los que sacan el carbón! ¡La lucha es el único camino! ¡Vamos a luchar hasta el final! ¡Familas, compañeros! ¡Asturias, leoneses! ¡De todos! ¡Vinero, lineros! ¡Vinero! ¡Vinero, lineros! ¡Otro! ¡Vinero, lineros! ¡Aquí estoy! ¡Vinero! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! Oye, para ver, no. Oye, como si el chaval no hizo nada. ¿Pero qué pasa? Oye, por favor. Dejarlo suelto. ¡Venga, protegemos aquí! Venga, protegemos aquí. ¡Potegemos aquí! Queda usted detenido por atendada a la autoridad. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a tener un abogado y que esté presente en cualquier relación que hagamos con usted. Tiene derecho a que comuniquemos su lugar en atención y custodia. ¿Se ha enterado de su derecho? Posteriormente por escrito le informaré en sus derechos. ¡Soltad los mineros! Estábamos con los mineros apoyándoles, llevaban un rato tirando petardos y de repente sin que haya pasado nada nuevo de lo que había estado pasando en las últimas dos horas la policía ha comenzado a cargar y ha cargado indiscriminadamente contra gente que pasaba, contra mineros, contra gente que estábamos apoyando y contra prensa. ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! ¡Déjale la pierna! Estamos esperando por paparrillos Entonces nuestro trabajador está bien ¡Aquel compañero mire cómo se la lleva! Si le tiran una piedra que descarguen con que tiren la piedra, que no se metan con los demás, que se están vengando en eso y eso oye de gente indeseable. Gracias por ver el video.